La división World Panel, de Cantar, consultora líder en investigación de mercados y consumo, ha realizado un estudio de cualificación de audiencias con el objetivo de entender las diferencias y similitudes en hábitos de compra entre los espectadores de los principales grupos televisivos. Para ello, se han creado dos grupos según el consumo de televisión que realizan los individuos, tratando de reunir en cada uno la audiencia más exclusiva y representativa posible de A3 Media y Mediaset. Cada uno de estos dos grupos representa aproximadamente el 30% de la audiencia de A3 Media y Mediaset. Los Heavy Viewer de A3 Media que no son Heavy Viewer de Mediaset. Representan a 3 millones de hogares con un consumo medio de televisión de 2H5 al día. Los Heavy Viewer de Mediaset que no son Heavy Viewer de A3 Media. Representan a 2,6 millones de hogares con un consumo medio de televisión de 2H29 al día. Una de las primeras conclusiones que surgen del estudio de cualificación de audiencias hace referencia al valor que generan los dos grupos de comunicación al sector gran consumo, GGCC. La audiencia de A3 Media genera en total un 17,1% más de valor, realiza un 4% más de viajes al lineal y gasta por persona un 2,3% más al año que la audiencia de su principal competidor. Otro de los aprendizajes del estudio es en relación con las marcas de fabricante del sector gran consumo. La audiencia de A3 Media representa más valor, 17,6% Vs Mediaset globalmente y en las cuatro grandes categorías analizadas. Ambas audiencias aceptan la subida de precios en el último año, 2,1% e incremento medio de precio en GGCC, pero la audiencia de A3 Media está dispuesta a pagar más 20% Vs Media a mercado, por productos de GGCC, mientras que la de Mediaset acepta incrementos de precio por debajo de la media del mercado, menos 10%. Los productos ECO Bio crecen 57 millones de euros en ventas y la audiencia de A3 Media ayuda en su desarrollo incorporando nuevos compradores. 1,8 millones de compradores aporta A3 Media frente a 1,4 millones de Mediaset. También se ha analizado en el estudio la reactividad hacia la publicidad de ambas audiencias. La audiencia de Mediaset está expuesta a mayor presión publicitaria, volumen de gris en televisión, de productos de GGCC, pero la audiencia de A3 Media mueve un mayor número de ventas. Por cada GRP recibido por la audiencia de A3 Media, la eficacia en ventas es un 38% mayor que por cada GRP recibido por la de Mediaset. Esto ocurre tanto en el total mercado, como en cada una de las principales categorías. Las conclusiones del estudio de cualificación de audiencias de la división World Panel, de Cantar, destacan que la audiencia de A3 Media frente a la de su competidor, aporta mayor valor, euro, a las marcas, 17%, y, en especial, a las marcas de fabricantes. Concentra más gasto en las distintas categorías de gran consumo. Acepta mayores incrementos de precio. Compra categorías saludables con mayor frecuencia y gastan más en productos naturales. Es más reactiva a la publicidad, generando más valor a las marcas por cada GRP recibido. Servicios al objetivo de baile de ediencia de la inclusión RECI y gastan más en medios de comunicación Trifo. A毒 channel de catalansí Deuro Abierto ,